Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los origa. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maria Paula, feliz cumpleaños! ¡Que cumpla mucho más de parte de los papitos con mucho cariño de Draco y de Alvino! ¡Mamitos maravillosos, compañeras, compañeras, compañeras! ¡El aplauso y el fuerte a la María Paula! ¡Arriba! ¡Mamitos maravillosos, compañeras, 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 compañeras! ¡Apí verde y yo! ¡Apí verde y yo! ¡Apí verde y mi para María Paula! ¡Apí verde y yo! Es un placer, te decíamos a ti Que los días cumpliendo hasta el río siempre No te bendiga, que cumplas muchos años Que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Es un placer, que los días cumplen muchos años Que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Vamos a tomar una canción Vamos a empezar con emoción, un regalo Vamos a decirle con amor, que te felicitamos Que los días cumplen los años, que la gente tiene que cuidar Estar en mi parte, estar en la vida, te faltará Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Y que los días cumplen los días cumplen los años, que Dios te regale y queda Ah, sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa Encontro las palabras, mi corazón y moncosa, y saco una rosa Sabes una cosa No se olvide, sé cuánto, y más de repente, mi razón empiezas Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa, intenté verme rosa Mira, 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 mira,В things that the way just the hair No se olvide, 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 desde hace cinco miguelas No se olvide, sé cuánto, y más de repente, si dormís, a veces lo queoplates Y que la luz me quiera Y que sin que me muerda Ya estás llego Todas es una tocha Todas es una rusa ¡Ah! Lo primero que quiero hacer Es que quiero agradecer a mis papás Por la fiesta que me llevan Por todos los regalos Y también que pues Ayuda Ayúdalo Sin palabras Sin palabras Háganle Paulita, háganle Miren, míralo ¡Bravo, bravo! Bienvenidos De canciones De parte de mis papitas Es lo que dicen No prestas más Y pensar que te cargan en mis brazos El día de ayer Tan rápido Tan rápido ya quince años No puede ser Recuerda que te alegra De que te hagan en mis brazos Y mirar en mis brazos Como si me harían Me dieran delante a vos Como si me harían Me dieran delante a vos Por favor Por favor, no prestas más Por favor, no prestas más El hombre que te hagan en mis brazos En el espejo Fue la luna Y me voy a vivir contigo dentro No prestas más Amados Si de allare Tegio O Bit T gasto más Por favor Así es Sol Los caras Y seis Yes Y Say Si de allaluza Tazo más Todo Y El Y Th Contầy Y Quítate Dal Y el timbre de tus muertes de miedo La mujer es lo que tú querés Mucho más que yo Voy a esperar Este lugar de atrás Este lugar de atrás Eras niña de largo silencio Y ya me querías ver Tu mirada buscaba a mí Jugabas a ser mujer Pocos años carajos al tiempo Y mi vida que nada esperaba También te quería ir Te extrañaba ya tanto Que él no me querías Ya soñaba como el de tu amor Y entre tanto Estaba cantando Querida mujer Y esa línea de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzar Y no la podía ver Y la paraba el tiempo Pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañar Y la María que ella tenía Y la querida Y la querida Ya estáandra Ya en el de tu amor ya sabía que era el otro y es que el alma ya estaba partiendo el niño que es y 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